La Revolución ¿Permitir que venga un régimen a imponerle su veneno a los niños de nosotros? Es peligroso la vecina Pero escucha lo que tú estás diciendo, es peligroso lo que es en mi propia casa ¿A dónde lo llevas? ¡A mí! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡A dónde!